Hoy cumple 68 años el Dr. Rodolfo Neri Vela. Seguro el nombre te suene por narrar esto en Buscando a Dori. ¿No hay nadie? Hola, ¿hay alguien? Hola. ¿Hola? Soy Rodolfo Neri Vela. Ah, hola, señor Pesdela, necesito ayuda. Por favor, acompáñanos. Ay, sí, sí, sí. Se trata del primer mexicano en el espacio. Nació el 19 de febrero en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, durante 1952. Es decir, ni siquiera existía la NASA. Y por su visión futurista, le dedicamos esta cápsula. Es muy probable que en 2024, o cuando mucho, en 2025, volveremos a ver seres humanos caminando sobre la luna. Su logro más importante tuvo lugar en 1985 con la misión STS-61B del transbordador espacial Atlantis. El requisito que pudo descartar al doctor es que para ser astronauta se necesita la nacionalidad estadounidense. Sin embargo, corrió con la suerte de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes formó una alianza con la NASA. Y claro, era necesario un paisano que nos representase. Así, despegó el 26 de noviembre desde el Centro Espacial Kennedy. El objetivo era poner en órbita satélites de comunicación, entre ellos el Morelos II. Durante el tiempo arriba, orbitó el planeta 109 veces. Como es de esperarse de un mexicano, no podía estar muy lejos de alimentos específicos. En su caso, sacó del planeta una dosis de cacao, galletas de amaranto y tortillas. Están empacadas al vacío. No muestran ninguna señal de descomposición. Han estado empacadas más de 32 años. Pues me gustaría probarlas, pero mejor las dejo allí. Para la sorpresa de muchos, la NASA incluyó las tortillas en la dieta de los astronautas, porque las migajas gravitantes podrían introducirse en los ordenadores. Situación que no pasa con las tortillas. Ha esparcido el conocimiento dando clases en la UNAM por 30 años, escribiendo libros de texto para estudios universitarios y con 15 libros sobre divulgación científica. Así como una columna en el Universal, ganándose en 2015 la medalla al mérito ciudadano. Lo conocimos en el Talentland de 2019. Pues ya se me olvidó que me preguntaste. Desde luego, compañeros periodistas le cuestionaron por qué México no da su primer paso en el tema. Y esto fue lo que dijo. Está difícil ponernos otros lanzamientos para satélites o estacionarios. Porque aunque estamos más abajo que Florida, lo cual nos da una ventaja por la velocidad de la Tierra. Y los lanzamientos tienen que ser hacia el este para aprovechar la rotación de la Tierra. Si hay un accidente que no caiga sobre lugares muy poblados. Podríamos lanzar desde el Golfo de México, pero se nos atraviesa la península de Yucatán. Y si lanzamos desde Yucatán, pues se nos atraviesa Cuba. Entonces, pues yo creo que todo lo que es la Riviera Maya pues tendrá que seguir para el turismo y la protección ecológica y todo ese momento. Pero está la otra opción para satélites de órbita polar. Que es donde se ponen satélites científicos, satélites de percepción remota. Esos se lanzan ya sea en dirección hacia el norte o en dirección hacia el sur. Y que no haya tierra firme al norte o tierra firme al sur. Para no dañar a nadie en caso de un accidente. Entonces, yo vine a la península de Baja California y pensé, bueno, cerca de Ensenada podríamos tener un centro lanzamiento para satélites de órbita polar. Lanzando hacia el sur porque es pura agua. No hay nada. Comparte este video si te gustó. Suscríbete a nuestro canal y síguenos por todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Dani Moya y esto es La Repepena Informa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!